Y acá está, ¿no? Acá ha llegado. Acá llegó, ¿no? ¿La viste esta? No, no la había visto, la verdad. ¿En serio? Va, la había visto, pero no la tenía... Sí, mira. Ahí va. La montaje de la niña. La montaje de la. Mantala así. Ahí está con la que faltaba, ¿no? La tercera. Qué linda, ¿no? Impresionante. ¿Qué sentís cuántas veces así? Ya no hay nadie que la saque de acá, ¿no? No, nada. Terrible haber vivido todo lo que viví. El poder decir que somos campeones del mundo, que soy campeón del mundo. La verdad que lo que busqué toda mi carrera, encima, era lo que más faltaba y al mismo tiempo lo que cualquiera desea, ¿no? Porque creo que para cualquier jugador lo máximo es ganar un mundial. Yo tuve la suerte de haber ganado todo anteriormente y era como cerrar todo, ¿no? El poder terminar con un mundial y decir que gané toda mi carrera es una locura. Te emocionaste cuando viste la camiseta de la estrella. Te movió un poquito el piso. Y, bueno, porque es algo único, ¿no? El haber conseguido lo hoy, el haber cerrado de esta manera y ver la alegría que le dimos a la gente también, ¿no? Porque, como decía antes, fue un mes donde el argentino lo disfrutó muchísimo y lo sacamos un poquito de toda esa angustia que nos toca pasar muchas veces y pensar solo en... ¡Gracias! ¡Gracias!